Gravity Falls Gravity Falls Gravity Falls es de esas series como tantas cosas que aparentemente vuelan al radar de lo que los medios oficiales hablan normalmente en cuanto a series o películas, por ejemplo en Netflix o lo que esta circulando en el Disney Channel o en el Cartoon Network y a mi me encanta esa cultura la verdad creo que cuando uno es capaz de sintonizar con los chicos con sus propias series sea esta o sea Steven Juniors, sea escandalosos es porque uno está comulgando además con series que son extraordinarias en su justa medida y muchas veces esas películas o series en este caso series, son vistas como panoramas infantiles, pero lo bueno que tienen lo genial es que nunca subestiman las emociones ni la inteligencia de los pequeños, digo pequeños bueno, que creo que Gravity Falls también está dedicada para nosotros los más grandes Gravity Falls está ubicada en un es un pueblo lleno de misteriosidad, anomalías y de una galería de personajes tan raros como entrañables está ubicada en Oregon sí, el mismo Oregon de Twin Peaks el mismo Oregon de El Resplandor el mismo Oregon de Cuenta Conmigo está bien algunas de estas localidades son ficticias pero ¿saben qué? en ese mapa que uno va haciendo personalmente de películas y series para mí son lugares reales tanto como Radiador Springs The Cars o tanto como El Pueblo donde sucede Paranorman ¿vieron esa preciosa película? Alegría Falsa se llama El Pueblo mira el nombre, Alegría Falsa El Pueblo de Paranorman y así yo iba haciendo mi propio mapa mundi de locaciones de lugares de películas en eso estoy y mientras estoy en eso descubro Gravity Falls de hecho la empecé a ver yo antes que mi hijo y después sumé a mis hijos una buena introducción de todo padre podría ser es un Twin Peaks para niños pero realmente todos quedamos muy cautivados con la aventura de Mabel Dipper yendo a visitar al tío Stan en la cabaña del misterio y descubriendo no solo un pueblo sino que muchas rarezas ocurriendo pero ese es el calado ultrafondo humano la madera ya que Twin Peaks osea bueno también Twin Peaks pero los bosques coníferos de Gravity Falls hay mucha madera dando vueltas la madera detrás de los personajes es su humanidad y cuando Mabel y Dipper se despiden del pueblo resulta mucho cuesta mucho despedirse porque uno también se está despidiendo no solo de Mabel y Dipper sino que mientras el autobús se aleja ojo paréntesis dato hay una relación entre Twin Peaks y Gravity Falls porque el que pone la voz del chofer de ese autobús de nada menos que Kyle Matraja de Twin Peaks entonces como ven hay hartas resonancias con todas estas cosas que les estoy mencionando pero cuando ellos se van nosotros nos despedimos de Mabel y Dipper los misteriovelos que pasaron de los 12 a los 13 años porque si alguno nos enseña Gravity Falls es que el tiempo es finito no se cuanto tiempo lleva Bar Simpson en el mismo curso pero aquí las aventuras son finitas el tiempo el verano acaba dos temporadas y se despiden de personajes con los cuales nosotros no queremos despedirnos tampoco Sus el increíble algo lento que siempre te mete en problemas pero siempre también salva muchas situaciones Sus el capítulo del cumpleaños de Sus debe estar dentro de lo más conmodor que puedas ver en Gravity Falls Wendy la chica Wendy de la cual terminamos todos un poco enamorados no es verdad Grenda las otras a las amigas de Mabel el tío Stan y así cuesta despedirse de esta serie nunca pensé que iba a decir esto de un pueblo de animación pero te extraño pueblo de Gravity Falls y mi manera de volver a reencontrarme con él es volver a repetirme todos los capítulos de las dos temporadas queremos preguntar en el séptimo vicio y para eso hicimos un llamado a los fanáticos de Gravity Falls cuáles son sus capítulos favoritos qué es lo que atraen con qué conectaron de la serie creada por Alex Hirsch y tantas cosas más encontraron algo de su propia familia quizás en la familia de personajes de Gravity Falls Linda Susan quizás sería maravilloso no es verdad eso y mucho más en este capítulo del séptimo vicio consagrado a los fanáticos y su visión de una de nuestras series de animación favoritas Gravity Pulse oh qué difícil siempre analizo más las cosas de lo que debería no, llegar a la iluminati a la sedonia lamentablemente sí uff ahora no sé no no mandamos saludos uno se mata de la risa necesaria en un ataque psicodélico muy fuerte está chalao sí por la música súper contagiosa esta ve reina que irradianus así eres tú no, me derví es muy buen capítulo y ve la La verdad es que la serie llevaba un tiempo de desarrollo, digamos Y yo estaba dibujando mi primera novela gráfica Y durante me dijeron que uno de mis personajes se parecía a los de la serie Y lo vi, los de la serie eran mucho más bonitos Y después de saber la serie, lo primero que vi fue una foto fake de Slenderman De Slenderman, que salían los dos chicos, Deeper y Mabel Y salía Slenderman de fondo Eso a mí ya me llamó harto la atención Después me di cuenta que era mentira Pero que de igual forma salían todas estas, no sé, tenía todo este folclore de, digamos Mitos, leyendas, metía entre medio La misma aventura de los chicos Y ahí ya empecé a verla, verla, verla Después, como decían hace poco, empecé a bajar los capítulos de internet Y ya, es la pasta Llegué a la serie por mi hermana chica Cuando tenía 10 años, esto fue en el 2013 Y me cautivó más que ella, de hecho Así que busqué todos los capítulos en orden Porque los días sábados me quedaba con ella y la veía Y así llegué a la serie Fue más que nada por mi polola Que estaba como muy metida con la serie Y vi un capítulo suelto Y me gustó cómo se desarrollaba la historia Y cómo te deja metido para un siguiente capítulo Y eso como que me dejó bien atrapado La primera vez que vi la serie fue a través de Netflix Porque la conocí por un video de la parodia del inicio del opening de Gravity Falls Que era como la canción de Snoop Dogg Como Smoke With Every Day Que era como Smoke With Every Day Y todo el rato con las caras de Snoop Dogg Y así fue como conocí la serie Y la primera impresión que me dio fue impactante Porque yo tengo un mellizo Y claro, y ahí empezó como todo Y fue como, oh, sus aventuras Fue una bonita experiencia de su primer capítulo Como la conexión que tiene Mabel y Dipper Porque además vi la serie en inglés Entonces no estoy acostumbrada a decirle Mabel Me suena raro La misma conexión que tengo con mi hermano O sea, como de ir de vacaciones con él Salir con él Hacer la mayor cantidad de cosas con él Como tener las historias más estúpidas con él Y lo mismo que pasa con ellos O sea, es una relación súper bonita que tienen entre hermanos Y es bonito tener eso en una serie Y verlo y es como, oh, cacha Se parecen a nosotros, tiene ese sentido Pero siento que Sus es como Mi personaje favorito de hecho Porque siento que es el amigo que todo el mundo subestima Pero es el más noble Como que todos tenemos amigo que Que lo encontramos como penca Pero en verdad siempre es el que está Yo creo que lo principal sería como La relación que tengo con mi hermana Es muy similar A pesar de que somos de distinta edad La relación como de hermandad que tenemos Es muy similar Yo creo que una de las cosas que más engancha de la serie Es justamente que Digamos, limitándose a todos los fantásticos que hay Dejándolo afuera Los personajes son súper humanos Son súper naturales Entonces No es difícil Identificarse con Deeper En lo mal que lo pasó en el colegio O lo mal que le va con la chica O no es difícil tampoco Sobre todo, digamos Para uno, digamos Me identifico con Stan Porque también uno realmente es medio tollero Uno también como que suele caer en estas cosas De engañar Pero no por provocar un mal Sino por sacarse el pillo Por decirlo de alguna forma Creo que todos nos hemos sentido No sé Enamorados Digamos De una chica O un chico cool Como lo es Wendy Como representa Digamos Todo lo que es Que me gustaría hacer esto O me gustaría esta persona conmigo Entonces Siento que de los personajes más chicos Como Lazy Susan La del ojito Caído Hasta No sé El mismo alcalde En quien eventualmente se transforma alcalde Y uno que grita como Get him Get him Que es como No sé Todo es muy real Todos son personajes que te pueden encontrar Seuss Eres el mejor humano que siempre vive ¡Eso fue un error! Hey No se 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 Whoa Better make sure he gets his wallet back Wait I've never seen Seuss's wallet before Don't you want to learn some Seuss secrets? I don't know if we should be Whoa Seuss has a membership to laser tag? I didn't know they let grown-ups in there And look Emergency salami Seuss My respect for you is grown Jesus Alzamirano Ramirez Organ donor Birthday July 13th Wait a minute That's today Whoa That's weird I wonder why I didn't tell anyone Uh duh It's probably because you want someone to throw him a surprise party I can relate I've been waiting for a surprise party my whole life Surprise Too little too late Chew A ver el que más me acuerdo Pero no es mi favorito Es uno de Halloween Cuando un monstruo se convierte Se convierte en monstruo otra vez de los dulces que los niños no comen Ese es el que más me llama la atención Pero favorito, favorito Creo que es uno cuando Para el cumpleaños de Seuss Ese es mi Mi favorito Porque ahí se ve porque no le gustaba su cumpleaños y era porque echaba de ven al papá Ese es el que Era mi favorito All right Seuss Today's the big day Be cool Be cool Postcard for Seuss Sorry champ Couldn't make it this year Real busy again See you next year for sure Dad Hey Don't sweat it cuz You'll see him next year Yeah Next year I'm gonna go lay down You'll party without me dudes Wait What about your presents? Yeah So that's why Seuss hates his birthday It's the day he realized his dad wasn't coming back So how much partying can fix that? Dorks Young Robbie Muy fuerte Oh my gosh Smile Dip I thought this stuff was banned in America Maybe they had a good reason Oh Hey come here man we got it ready Whatever it is I'll do it Top 10 Dipper this night is like legendary Really? Just look around The guys are bonding I've never even seen Tamri look up from her phone this long And your sister seems to be going nuts for that smile dip Maybe I've had too much What do you think? Would you like to eat my candy paws? Of course you little angel When you go to a store and Mabel has a dose of sweets and enters in a crisis or no se que era Entra en un éxtasis Es notable como Uno se mata de la risa en la sección Es un muy buen capítulo Pero también los últimos capítulos como los Rarver Magidon creo que se llamaban Las dos anotales porque son series de suceso O sea como se separan y se vuelven a reencontrar Es bonito eso Como entrar a la nube de Maybel ¿Esto es la prisión de Mabel? Sí Definitivamente Absolutamente Oh creo que tendría que ser el... Justamente decían el Skarioki donde aparecen los zombies por primera vez O sea que aparecen los zombies en el fondo Que tiene que ver con... La serie ya trataba como esta dualidad entre jugar con el cine de, jugar con influencias del cine de terror clásico Pero no llegaba al concreto digamos de mostrar, no sé, cuerpo mutilado Mantener las proporciones que son bonitos Pero todas estas cosas como extrañas, como el mismo hecho de mostrar a ti que están como supervivientes Peleando con ellos, tapado en sangre que no se ve como sangre como tal Esas cosas me llamaron mucho la atención y me hacen recordar el capítulo completo Y que termine en la canción justamente donde cantan todo el karaoke digamos Me encanta ¿Qué? ¿Qué? Amigas y gentelmen I'm Mabel, they're Dipper, and Stan And together we're Love Patrol Alpha I never agreed to that name Hit it! Uh Mabel, our lives may not be worth this Friday night, we're gonna party till dawn Don't worry daddy, I've got my favorite dress on Mabel, this is stupid We're rolling to the party, the boys are looking our way We just keep dancing, we don't care what they say And all the boys are getting up in my face Guys, we have to sing together or it won't work Boys are a bore, let's show them the door We're taking over the dance floor Oh, girls do what we like Oh, we're taking over tonight Oh, girls do what we like Oh, we're taking over tonight We're queens of the disco Oh, girls do what we like Oh, we're taking over tonight We're taking over tonight Oh, girls do what we like Thank you, we'll be here all night Deal with it, zombie idiots Me gusta sentir que vivo parte influenciado en lo que Alex Hirsch me dio a entender con la serie Me gusta sentir que, creo que está esta dualidad entre que es una serie para niños porque le gusta tanto al adulto Yo creo que tiene que ver con que somos una generación de adultos que ha crecido Entendiendo que ser maduro no significa dejar de jugar, no significa dejar de imaginar, de sentir estas cosas que nos hacían vivir fantasía Primero yo creo que es la animación, el dibujo en sí es muy bonito, es súper tierno, esponjoso, tiene todo Tiene un estúpido, tiene hermanos, tiene un tío que realmente está chalado Pero cautiva más a la audiencia adulta yo creo por el tema de la historia O sea, como cosas sobrenaturales, en donde meten a la familia Donde uno saca N historias conspirativas a través de la serie Yo creo que llega a todo tipo de edades porque ya para los niños súper los colores es como muy fantástico Pero para gente, no sé, quizás de mi edad tiene como un trasfondo, es como súper macabro atrás de eso Entonces eso es como lo que llama más la atención y uno quiere verla en orden Porque también pasa que es importante verla en orden para ir entendiendo cada suceso que pasa Cómo se incorporan los personajes fantásticos y eso Así que por eso creo que cautiva tanto Es principalmente, primero por el diseño, o sea, el dibujo que tiene Es muy llamativo los colores que se ocupan, el estilo de diseño Y la historia y cómo se va alineando capítulo tras capítulo Pero sin la necesidad de verlos todos juntos, igual te entretiene Si uno pide un capítulo suelto, igual te va a entretener Hubo una generación que vio Popeye Que vio series súper clásicas, El Pajaro Loco, Los Looney Tunes Y que creció para ser animadores Que ahora están haciendo series como Hora Aventura Que están haciendo series como Gravity Falls Que están haciendo series como Maya del Jardín Entonces, tenemos autores que comprendieron, digamos Que una serie para niños no tiene que subestimar a los niños Digamos, no tenemos que tratar de creer, digamos Que ellos no tienen las capacidades de entender una trama elaborada Entendiendo la temática para niños Entonces siento que eso nos atrae a nosotros también Porque nosotros somos esa generación que no estamos animando Pero sí crecimos con esos monos y sí queremos algo más Entonces, somos los nuevos niños adultos, por decirlo así Que vamos a trabajar en las mañanas, digamos Que sabemos que tenemos responsabilidades Pero sabemos que podemos llegar a la tarde Y imaginar un poco que este mundo de fantasía nos acompaña ¿Quién es el sujeto de nuestra reunión? Esta mujer ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que has visto? ¡Speak! Ah, bueno, ah, ya, I was leaving the diner And I saw these, these little bearded doodads And I was like, ¿Wha? There, there You won't be like, Wah, for much longer What is that gizmo? It looks like a hair dryer Are you guys barbers? Blase Susan What do you know of little bearded men? My mind is clear Thanks to the society of the blind eye It is unseen Oh my gosh They erased Blase Susan's memory Lamentablemente sí Siento que me identifico muchas veces En el tema de estar en lo cascarrabia En este tema de querer, como decía, sacarse los pillos Pero sobre todo en el tema de amar mucho a su familia también Eh, yo creo con, con Dipper Sí, con Dipper porque soy más analítico que más extrovertido o más noble No sé, siempre analizo más las cosas de lo que debería Eh, yo creo que por lo torpe con Susan Sí, con Susan Creo que un poco a Mabel, sí Yo creo que me parezco caleta a Mabel De hecho mi hermana me decía Mabel Debe ser por la ochillona yo creo Y en ese tiempo ocupaba frenillos Y en invierno acostumbro ocupar chalecos muy grandes Entonces creo que Mabel ¡Suscríbete! ¿Suscríbete! Escbibboloc, yes Anyways, long story short Us gnomes have been looking for a new queen ¿De verdad? ¡Creen! Creen! ¿Qué, qué significan? ¿Alguien nos un matrimonio con la mato? ¡No puedo hablar hoy! Sí, estoy sorry, chicos. Listo, pero... ...sisto, y es una chica, sabes, y son gnomes... ...y es tipo... ¡Tecuado! Entendemos. Nunca te olvidaremos, Mabel, porque te vamos a matar. Hay alguien que, a pesar de sus mañas, siempre se puede confiar en él. Siempre está ahí. Porque siempre hace falta un personaje estúpido en la vida diaria, que haga tonterías y que esté presente. A pesar de que el tío Stan no lo ven mucho, en la serie lo tienen presente todo el rato y es notable tener un tío así. Lo encuentro maravilloso. No es la única buena noticia. En una semana, mi senior citizen, Ponytail Kid, va a venir en el mail. I'm... I'm kind of going through some things. En una semana, mi grandma is finally letting me eat crackers on my bed. The future is coming for us all, dudes. The future. The future. The future. I'm sorry, I can't take you seriously with that face on your chin. What face, damper? You're doing the voice, so you obviously know what I'm talking about. But you're barking a bell. Siento que sería Bill, Bill Cypher, por un tema de ya, es súper malo, que es el fin del mundo, pero todo lo que te ofrece cambio igual es como súper tentativo. No sé. You think that combination's safe in your mind, Stanford? We'll see what my new minion has to say about that. Triangulum. Entangulum. Viniforus Dominus Mentea. Viniforus Vinicius Armia. Look at that elbow. Look at that elbow. Like the infinite horizon, it eludes my grasp. Is that how I think it is? Oh, oh, Gravity Falls, it is good to be back. Name's Bill Cypher. And I take it you're some kind of living ventriloquist dummy? I'm just kidding, I know who you are, Gideon. What are you? How do you know my name? Oh, I know lots of things. Lots of things. Hey, look what I can do. Deerty, for you, kid. You're insane. Sure I am, what's your point? Listen to me, Damon. I have a job for you. I need you to enter the mind of Stanford Pines and steal the code to his safe. Ha, wait. Stan Pines. You know what, kid? You've convinced me. I'm sold. I'll help you with this, and in return you can help me with something I've been working on. We'll work out the details later. Deal. Well, time to invade Stan's mind. This should be fun. Remember, reality is an illusion. The universe is a hologram. Bye, Gold. Bye. It worked. Cuando aparece ese triángulo de ojo con sombrero, no, ahí ya rayé la papa. Dije, como, no, llegaron los Illuminati, a la serie. Pero, claro, ahí empecé a rayar más la papa. Dije, no, vaya, aquí tengo que seguir. Creo que el momento más loco, más mindblow de la serie, para mí, fue el Will Magedón. Digamos, el raro Magedón, no sé cómo le pasa en español, pero cuando llegan todos estos monstruos y empiezan a presentarte una serie de criaturas interdimensionales que, en el fondo, les da lo mismo conquistar el mundo, eliminar el mundo, ellos quieren pasarla bien y destruyen el universo en el proceso que así sea. Tiene que ver con que llegan todos estos tipos que empiezan a cambiarlo todo y a transformar a animales en bestias, está la fuente de agua que le salen dientes, las cascadas hacia arriba, burbujas de pura locura. Siento que ese es el momento en que yo dije, realmente, lo que mencionaba, cuando le cambian las funcionalidades de los orificios de la cara, me daban ganas de taparle la cara a mi hermano, así como, no, ahí está parte. De verdad que era muy alucinado, pero claro, era chocante, era fuerte, pero tampoco era algo que él no pudiera ver. Era una cuestión que a mí me sorprendió de la serie porque si bien en cada capítulo, en cada temporada rompía sus mismos estándares, ya en estos últimos tres capítulos creo que son, tiraron toda la carne a la parrilla en duro. Sí, pues la música súper contagiosa, a ver, no me acuerdo de ninguna en específico ahora. Cuando termina siempre la serie, hay un capítulo donde el tío Están se quiere deshacer como de un minero. Esa es la canción que más me llama la atención, pero no me acuerdo bien de la letra, la dan como al final del capítulo, pero no recuerdo como Puerta de Ariel. Pero no me acuerdo de la letra, pero recuerdo el capítulo y sus canciones. Ese capítulo es extraño también, que aparezcan zombies después de que Deeper leiera el libro. Es raro. Sí, la canción del grupo de pop islandés juvenil, ¿Baba? No, no, es como Abba. Como Abba es como una mofa a Discogirl. O sea, no, porque es coger si llama de hecho la... Lo, le como la mofa. Reina que irradia luz, así eres tú. Uh, 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 uh. No preocupes, chicos, los panqueques están en mí. Voy a ganar algunas por ganar a ese test de la mujer. ¿T de la mujer? ¿T de la mujer? ¿T de la mujer? ¿T de la mujer? Ha, 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 ha o lo que ha dicho. ¡Face la música, chico! No hay músculos. Y no olvides de la tuesday. Incident. Disco girl. Comin' through. That girl is you. Don't come in, don't come in! You were listening to girly Icelandic pop sensation, Baba? No, I wasn't. It's not important. Look, come on, guys, I'm plenty masculine. You see this chest hair? Put it away, put it away. My eyes. Oh, man. Fine. Family of little faith. Get ready to eat your words. And a plate of delicious pancakes. Yo rayé con Bill, que era el triángulo malévolo. Rayé la papa con Bill porque, claro, aparece en el billete de dólares. Y uno como que, oh, raro que lo hayan hecho así. Con un triángulo y su ojo. Entonces como que, oh, nos están observando en verdad. Todo el mundo nos observa. Claro, que te están persiguiendo. Pero así como nosotros sabemos, pero ustedes no. Como que eso nos trata de decirlo en serio. No sé cómo sacarle más el juego a esa serie en cuanto a lo conspirativo. La verdad es que dejo tanto misterio igual inconcluso que, digamos, me acompaña eso a extender un poco más el lore de la serie, digamos. Más que a sacar una propia. Me gusta pensar que, por ejemplo, la secta esta del ojo. Había una secta como un culto. Esta cuestión se desarrolló tanto que hace un solo capítulo que me gusta creer que en el fondo eso da para más. Que hay más. De hecho, me gusta eso. Me trae mucho de la serie. Que el tema de los cultos que se encuentran ahí. El tema de los misterios que están ahí. Son mofas de cosas reales. Pero que efectivamente son cosas reales. O sea, está la teoría. Están los Illuminati. Están los cultos muchas veces. Que de hecho, bueno, me gustan mucho las alusiones que hace a Twin Peaks de Gravity Falls. Que tienen que ver también con este culto, con este otro mundo, con estas cosas que creo que existen. No creo que existen para pelear con demonios. Yo creo que existen porque hay gente loca que necesita esto, digamos. Pero existen. Y eso lo hace más teneroso también. Estoy igual media miedosa. Entonces como que me quedo como, oh, qué brígido. No sé, los Illuminati, por ejemplo. Como, oh, qué brígido, qué brígido. Y después cuando busco o veo como cosas, es como, ya mejor no veo. Me están espiando. Como que siempre siento eso. Como que me están espiando. Así que no. No estoy... Lo dejo ahí. Los videos de Dross, por ejemplo, también los dejo como... Uno no más. No me puedo ver como tres seguidos porque ahí ya no podía dormir, yo creo. Recuerdo cuando Dipper intentó de... Como de entregar el diario el tres a uno a gente. Ya, eso yo lo creo. Lo creo... A cien por ciento. Como que debe haber cosas más... Que uno no sabe, pues. Como que uno es muy ignorante en ese sentido. Pero debe haber una... Algo detrás de todo, pues. Como los gringos, aparte, son más rancios. Yo cacho que además debe haber algo muy... Muy bizarro. Eh, no, no. No es real, no! Es real, I swear. You should send it to the lab. Am I saying that right? Your uncle was right about that overactive imagination. We've got paperwork to do, kid. Boring paperwork. Wait, this book is real. Gnomes, cursed objects, spells, listen! Uh, uh, corpus levitas. Diablo, Dominus, Mondovisia. ¿Huh? Ha! A zombie. A real, actual zombie. See? Spooky journal, 100% real. Now can we work together? Mother of all that is holy. What do we do? It's just one zombie. Trust me, I see stuff like this all the time. Good thing it was just that one. Oh my gosh, you guys can help, right? Kid, we've been chasing the paranormal for years, but we've never seen anything like this before. Get down! No! 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 I would not... No! Also there is a movie where they talk of something. They could access time back. For example, Deeper looks at Wendy's little Noch. And Wendy's traumatized where Deeper is. It's a hard time to make this plot. el tema del tiempo en la serie más que la razón yo diría que como el sentido el sentido que le dieron si bien la serie se ambienta en un periodo corto de tiempo como lo que es el verano hay otras series que el verano lo extienden 10 años 12 años y eso es como muy real, esta serie toma ese tiempo y uno siente como que se vivió en ese tiempo que fueron en no sé, en periodo de 3 meses que ocurrió todo y eso es como bien interesante porque la serie no se extiende más allá de lo necesario, fue inicio, término, súper bien pero es como lo que dijo el creador de la serie que es solo el verano de aventuras porque por lo general uno tiene un momento un episodio en donde ocurren ciertas cosas y si la serie se alargara más como el invierno de aventuras no tendría sentido entonces el tiempo ahí es súper valioso porque tú ves a los niños en vacaciones pero también crecen porque en un capítulo cumplen cuantos años eran 12, 13, 13 años y claro o sea tú ves el proceso pero si lo alargas más ya pierde esa esencia bonita que tiene la serie de ver a los niños como niños, entonces si se alargara más perdería eso creo que muchas veces las grandes cosas de nuestras vidas son súper efímores como que de repente no sé comparado con otras series por ejemplo que toda la vida el protagonista es una aventura en el anime por ejemplo es un continuo recorrido de este personaje que aprende más cosas o se hace más fuerte y luego o sea tenemos el mismo ejemplo de Dragon Ball Z por ejemplo que ya es como Taburre T acá en la versión Goku y ya tiene como 60 entonces en Great Defaults me pasa eso que se siente natural, se siente normal que haya sido este verano, este verano de misterio que estaba cargado de cosas increíbles que fue la aventura de sus vidas me gusta pensar de hecho que ya extrapolando un poco la serie que las cosas no pasaron tan y como la muestra la serie son las vivencias de dos niños que están jugando, que están experimentando cosas entonces las cosas no tienen por qué pasar como la muestra no tienen por qué haber digamos peleado con un monstruo hecho de dulce no tienen por qué haberse encontrado un viejo que hacía máquinas gigantes digamos que termina trabajando vendiendo los planos para el gobierno tiene que ver con que uno uno iba al campo y jugaba uno lleva un potrero y tiraba ciruelos como si fuera munición uno hace esas cosas entonces si a esto le complementamos que efectivamente es un pueblo extraño donde pasan cosas extrañas y tenemos a dos chicos realmente chicos con toda la imaginación a flor de piel y toda la energía del mundo para llevar a cabo esta aventura siento que eso es lo que finalmente lo vuelve fantástico siento que por eso me gusta también el que sea tan breve la serie que sea ese verano puntualmente esto pasó en mi vida no 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 ya no no ya no se Es tan difícil recomendar Gravity Force porque me ha pasado Porque le digo a amigos como ¡Vela! Tenís que puro verla Es una serie de monitos De dos niños que están de vacaciones Y buscan monstruos No hay caso Entonces finalmente la mejor recomendación para Gravity Force es ¡Vela! Siéntate, ve un capítulo Ponle cinco minutos del tío Stan haciendo una tontera Ponte un monólogo de Susa haciéndose el héroe Ponte a Deeper con las manos sudas porque va a hablar con Wendy Ponte a Bill dándole vuelta a los orificios de la cara Digamos, cambiándolos por poner rojo en la boca Pon un extracto de Gravity Force y la gente se encanta Uno la tiene que ver nomás Un capítulo suelto, si te topáis un capítulo suelto lo tenís que ver Y ponerle atención al capítulo, sí o sí Te sentaría en una silla y diría Ve esta cuestión Y vela Partiendo de la base de que los capítulos A pesar de que lleven una línea de tiempo No es necesario verlos todos para poder entretenerte Ya que cada capítulo tiene un inicio y un final Pero detrás de eso existe una línea de tiempo que une todos los capítulos Entonces eso es lo que te va a enganchar después de la serie Y después empezar a buscarlos como yo lo hice En el fondo eso yo los vi súper desordenados Y después la busqué Y de hecho cuando salió la temporada 2 No salía en Disney Porque la cambiaron a Disney XD Y la busqué por internet De hecho en verano Cuando todavía no la estrenaban Como en el 2015 el debe haber sido Y en el 2016 salió Así que siento que es importante buscarla Porque es muy entretenida No es como para niños solamente Yo creo personalmente Como que te da a entender Que tu familia no es solamente Tu familia, papá, mamá, etcétera Sino que son más personas En el caso de Mabel y Dipper Donde pasa a ser su familia Wendy, Sus, los tíos Que no son necesariamente directos Pero claro, son esencia O sea, son parte esencial de ellos en su vida familiar Y como que ese mensaje te da a entender Que claro, o sea No necesariamente Es que como le explico Es que no sé No sé cómo explicártelo Pero como que Tu familia no necesariamente Es la persona que está siempre Sino que son personas Que hacen tu día a día Y están ahí para ti Yo creo que lo principal El tema principal que toca Es la hermandad Que se genera entre Mabel y Dipper Que son los gemelos O sea, los mellizos Porque si uno ve otras series De otros canales Otros estudios Como que siempre está esa rivalidad Entre los hermanos Y eso no se genera siempre Siempre hay como esos lazos De hermandad súper fuertes Y eso es lo bonito de la serie Como la enseñanza también Que les deja a los niños Yo creo que todo tiene que ver Con un mensaje de amor Creo que tiene que ver Mencionado hace poco Que amor a la familia Pero no necesariamente A la familia sanguínea Amor a los que te rodean Tiene que ver con Con hacer sacrificios por amor Tiene que ver con jugársela por amor Con confiar por amor Tiene que ver con Mabel Digamos Sabiendo que su tío no es quien es Y de igual forma Activando un switch Que podría acabar con el mundo Porque lo ama Y confía en él Tiene que ver con Dipper Abandonando sus sueños De digamos ser científico Con el tipo más genial Que conoce alguna vez en la vida Porque tiene a su hermana Que sabe que lo necesita Y que sabe que van a vivir Grandes aventuras Que no son fantásticas Son la vida misma Creo que la serie gira en torno A los sacrificios Al amor incondicional A los que nosotros elegimos A nuestro ser Ya a ver Yo siento que en temas valóricos Es importante Porque habla mucho de la familia Esa amistad que tiene Dipper con Mabel Que son hermanos súper unidos Que siempre va a haber un amigo Que uno trata de tonto Pero en el fondo El más noble Y por otras cosas Que siempre hay cosas muy raras En el mundo Y uno nunca sabe La enseñanza que queda Yo creo que principalmente A los niños O sea, aún más que el mensaje Es como La serie en un principio Estaba pensada Para que los niños Interactuaran con la serie Porque iban quedando Mensajes ocultos Terminando los capítulos Entonces eso era lo entretenido Lo que generaba Bueno, ahora con internet Está todo resuelto Pero eso era como Lo llamativo Y como enseñanza Yo creo que Los buenos siempre ganan Eso es como lo principal ¿Estás listo para ir Para el conocimiento? No Vamos a hacerlo Bye 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 I'll miss you guys too Bye Bye Si has ever taken a road trip through the Pacific Northwest You've probably seen a bumper sticker For a place called Gravity Falls Well, I've moved in It's not on any maps And most people have never heard of it Some people think it's a myth But if you're curious Don't wait Take a trip Find it It's out there somewhere in the woods Waiting This time